Pues aquí se los advertimos hace tiempo. Alejandra del Moral era un esquirol de morena. Y en aquel tiempo les hicimos ver que estaba involucradísima en una investigación de desvío de recursos que era una red que construyó Alfredo del Mazo para desviar miles de millones de pesos. The Guardian en aquel entonces publicó la investigación de una periodista que inclusive arriesgó su vida porque la intentaron desaparecer por hacer esta investigación. ¿Y saben qué pasó? Nos dieron una paliza los de las redes que se hacen llamar Liga de Guerreros y muchos de los que hoy son Xochilovers. Nos dieron una madriza, ya se vendieron a Morena, son unos desgraciados. Bueno, y entonces opté por hacer lo que querían. ¿Quieren que haga videos donde hable de Alejandra del Moral bien y hagamos la campaña? Pues hagamos la campaña. Pero lo dije, no resuelve la elección que inclusive muchos periodistas, en lugar de hacer su trabajo periodístico, se fueron a repartir mejor volantes a un crucero. Yo la verdad, por lo menos tengo ese buen sabor de boca y que qué lástima que no estábamos equivocados, porque algunos otros también lo hicieron y también los apalearon. Advertíamos que Alejandra de Moral no era un producto que pudiera hacer ganar la elección en el Estado de México y que había muchas sospechas de que Alfredo del Mazo la había impuesto para después entregar al Estado. A veces nos gana el corazón y la inexperiencia, y lo refiero porque de pronto muchos ciudadanos hoy en día se han involucrado mucho en las elecciones, mucho. Y qué bueno, qué bueno porque antes eran ausentes, las elecciones eran nada más para los partidos políticos y los militantes de esos partidos. Hoy los ciudadanos han tomado las calles, hacen campañas, eso de verdad, y lo celebro. Pero esa espontaneidad también conduce a generarse una idea de la política que a veces no es la correcta. Y llega un momento que son muy idealistas y se ilusionan mucho. Y aquí estamos, los malaleches, las aves de mal agüero que les decimos, no, eso no es así, este está traicionando, esto puede ocurrir, no le creo a tal. Y aunque los hagamos pasar un mal rato, finalmente quisiéramos no estar equivocados, o mejor dicho, quisiéramos estar equivocados, pero resulta que lo que advertimos sucede. Sucede. Y así se sucedió con Alejandra El Moral. Se cambia, renuncia al PRI, que ya se había ido desde hace mucho, y le levanta la mano a Claudia Sheinbaum en la última semana. Miserable, miserable sí, porque son actos que lastiman a Xochitl Galvez y a la campaña en general. Que haga un efecto, miren, no creo más allá del golpe mediático. Pero sí debe de ser un punto de reflexión para todos aquellos que se negaron a reconocer desde que se les advertía. Que se enojaron porque yo hice aquí el video de The Guardian, y no bueno, me lo, casi me censuran. Y en Twitter, de verdad, es salida de Guerrero, les mando un saludo, pero qué bueno que tienen ese activismo, qué lástima que tengan una actitud tan intolerante y que no vean más allá de lo que son los verdaderos políticos. Yo estuve ahí, los he conocido por años, por eso cuando me paro en este micrófono y hablo acerca de cómo es la política de sucia, pues lo digo porque ahí viví. Y hoy por eso les comparto en este micrófono esas experiencias, por saber si les sirve a ustedes, pero muchos se niegan a verlo y nos toman a nosotros como los traicioneros. Bienvenidos al podcast de este día, que por cierto no hubo en la mañana o que anduve de gira haciendo conferencias, ya les platicaré. Pero vamos a platicar, vamos a platicar de esta renuncia y para los que en aquel entonces se negaron a leer, hoy voy a hacer el video de la investigación. En lugar de estar hablando de esta señora que de verdad es una basura, mejor voy a platicarles de qué la acusan, de cuántos miles de millones de pesos desviaron Alfredo del Mazo y Alejandra del Moral. Bienvenidos, vamos a empezar. Tú sabes quién soy y es momento de decir la verdad. En el sexenio de Morena desaparecen 19 niños, niñas y adolescentes al día. Cada 15 minutos matan a una persona. Diariamente son asesinadas 10 mujeres. 14 personas desaparecen cada día. Decapitaciones cotidianas. El sexenio más violento en esto. Y aún sabiendo todo esto, te seguiré mintiendo. ¿Es esta la continuidad que quieres? Este 2 de junio, sal a votar. ¿Cómo están amigos? Excelente tarde para los que están viendo el estreno. Bienvenidos. Para los que ven o ven diferido a cualquier hora, a cualquier hora los saludo. Por la tarde, por la noche, por la madrugada, por la mañana, a la hora que usted quiera. Oigan, pues me da mucho gusto iniciar la semana, la última semana de esta cruzada que tenemos hacia si salvamos a México o nos llevó a todos el carajo. Así, así de claro. Los cierres de campaña comenzaron desde este fin de semana, pero el cierre de campaña oficial o la fecha que establece la ley es hasta el miércoles, a las 0 horas. Y entonces todavía veremos cierres de campaña mañana y pasado, que es el día final. De ahí ya ningún candidato puede publicar nada, pero nosotros en redes sí. Benditas redes sociales, dijera López Obrador. Así que nosotros le podemos seguir dando jueves, viernes, sábado y domingo. Y aquí vamos a estar con ustedes acompañándonos. Ya no salgo, ya este fin de semana fueron las últimas conferencias. Y quiero agradecerle de verdad qué motivante es salir. Salir y conocer a la gente y escucharla realmente. Y no es lo mismo estar, lo he dicho, no es lo mismo estar sentado en un micrófono y viendo la cámara sin ver la realidad de México. Estuvimos en Guerrero. ¡Wow! 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 Chilpancingo. ¡Wow! 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 ¿Cómo le hace la gente para vivir ahí con este clima de de inseguridad? Le platico a mi familia que de verdad estamos bendecidos en Oaxaca. Y miren que Oaxaca ya tiene broncas, ¿eh? Pero nada que ver. Nada que ver. Recuerdo cuando fui a San Luis la gente decía tenemos miedo. La gente en Guerrero ya se quebró. O sea, ya pasaron esa etapa del miedo. Ya están en la etapa de paralizados y aceptando una condición impresionante. El crimen organizado controla todo, 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 todo. Y principalmente los políticos. Están involucradísimos los cárteles en las decisiones que se van a tomar en Guerrero y qué preocupante. Es de verdad muy, muy difícil. Y abrazo y saludo a todos los amigos que fueron a la conferencia. Estuvo muy nutrida. Aquí la tenemos. Se transmitió el sábado en la mañana si no me equivoco. Y diferida. Pero estuvo nutrida. De hecho, cuando la vi ahí iban 75 mil seguidores. Oigan, si escuchan a mis perros. Este micrófono es muy sensible y ahora sí van a escuchar a mis perros con todo. No sé qué les pasa a mis chihuahuas. De verdad, qué pinches escandalosos son. No puedo con eso. Y los amo. Pero bueno, oigan. Saludo entonces a la gente de Chilpancingo. Qué difícil. Y ojalá las cosas sean lo menos, lo menos violentas el domingo. Sin embargo, están puestos. Puestos y jalando. Y un clima, un clima que de verdad me deja sorprendido. Morena tiene como bastión Guerrero y eso dejó de ser. Yo siento muy castigado a Morena en Guerrero y en algunas partes. Y en algunas otras los tienen compradísimos. Lamentablemente como a la gente de Acapulco que le dieron dinero. Pero bueno, iremos platicando en estos días de todo eso. Gracias a la gente de Chilpancingo. Gracias a la gente de Taxco. Fui a Taxco. Wow, 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 wow. Y ahí vas y te sientas y hablas con empresarios y hablas con la gente, los comerciantes. Y de verdad les está costando mucho trabajo porque los han destruido en las redes sociales con el tema de la inseguridad. Y la verdad es que Taxco estuvimos... Sí, 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 está la presencia del crimen. Sí, sí los están agobiando. Sí les cobran derecho de pisos y todo esto. Pero la ciudad es caminable. La ciudad es una ciudad donde se puede hacer vida turística. Donde si no te contaron estas historias ni te darías cuenta. Y... A diferencia de otras ciudades donde hemos tenido que ir en camioneta blindada. O sea, es en serio. Semanas anteriores estuve en San Luis Patosí y de ahí nos jalamos a Zacatecas y de ahí entramos a Lagos de Moreno y de ahí nos subimos a Aguascalientes. Imagínense. Nos traíamos camioneta blindada. Pero... Taxco puedes caminar en la calle hacer vida nocturna comer un buen restaurante ir a comprar plata a su tianguis que tiene ahora un tianguis donde usted puede comprar muy buenos precios. Qué bien. Y voy a regresar a Taxco. Seguramente voy a regresar a Taxco porque quiero grabar videos de cómo la gente la gente hace maravillas con esta con esta industria de la plata de la platería. Bueno, pues ya después de... Daré saludos en personal pero la verdad traigo apuntadas todas las tarjetas que voy a saludar. Todavía no he abierto ni la maleta. Míganse. Imagínense. Apenas estoy haciendo video. Pero en los siguientes videos voy a ir saludando a todos los amigos que hemos conocido. Bienvenidos a todos al canal. Vamos a platicar de esto. Alejandra Moral hoy, hoy hace su show. Un lamentable show. Porque, híjole, ¿saben cuál es el problema? No falta el que ya en las redes sociales dice, ah, sí son todos los pinches preístas. No, yo fui preísta de muchos años, de muchos años. Y me fui del partido pero jamás me iré hablando del partido. Me fui del partido porque los secuestró un grupo político y porque ya no nos permitieron participar. Y segundo, porque yo me cansé. y lo mío siempre fue la comunicación o la grilla. Pero hice muy buenos amigos. El PRI es una gran institución. Hizo el IMSS, hizo la Comisión Federal de Electricidad, hizo el Metro. El PRI ha dado cosas impresionantes, brutales. El problema son la bola de ampones que secuestraron al partido. La gran mayoría ya se fue y se fue a secuestrar Morena, afortunadamente. Pero, de todos los que se siguen yendo, la porquería se está se está yendo por el excusado. Hoy de ellos fue una de ellas es Alejandra del Moral. Alejandra del Moral que le cerró el paso a una buena candidata del PRI en aquel entonces por culpa de Alfredo del Mazo y a un buen candidato del PAN que hoy va como senador iba muy bien, muy muy bien. Entonces, desde ahí se vislumbraba algo que no estaba bien. Un proceso interno en el que en el que el PAN se dio, el PAN de Marco Cortés se dio, sacrificó uno de sus buenos gallos, pues hubiera ganado la gubernatura con este cuate y sin embargo, pues había un acuerdo, el PRI a nivel nacional proponía el candidato a la presidencia pero le dejaba el Estado de México al PRI y finalmente durante la campaña vimos cómo rompió Alito inclusive ya ni siquiera se presentaba a los eventos de Alejandra del Moral eso vislumbraba y sin embargo fíjense bien sin embargo una gran y copiosa participación de la gente que no quiere a Morena y que tenía el terror de que llegara Delfina Gómez no se puede imaginar un Estado tan importante en México gobernado por una señora de verdad alguien sabe qué hace Delfina ahorita o sea va brillado por su ausencia saben qué le pasó a Delfina lo que le pasa a todos los secretarios de Estado con López Obrador Delfina lo único que hace es administrar las órdenes de López Obrador en el Estado de México pero no hace gobernanza ni ve por el desarrollo ni el futuro de ese Estado solamente sigue las instrucciones del presidente eso quería López Obrador y para eso se alió con Alfredo del Mazo el gobernador Alfredo del Mazo de una estirpe de familia que ha vivido a costa de saquear el Estado de México porque los del Mazo tienen años son los caciques de ese Estado y antes de ellos hubo otro de la familia y antes de eso hubo otro de la familia y es un árbol genealógico que de verdad han escrito libros sobre el grupo Atlacomulco y como las familias en el Estado de México lo único que hacen es pasar de generación en generación el poder miren les voy a decir algo por lo menos Delfina Gómez ya no es de la familia pero hasta que agotaron el Estado de México y hasta que agotaron su fuerza política soltaron el poder Alejandro Alfredo del Mazo por cierto tienen que ver ahí con Alejandro Murat también por eso Alejandro Murat estaba en el gobierno de Peña Nieto pero ya contaría esas historias en fin vamos a ver entonces no pienso poner la cara la jeta de Alejandra del Moral dándole la mano a Claudia Sheinbaum se fue a retratar con Claudia Sheinbaum dijo que coincidieron hoy el teacher les hizo una entrevista le hizo una entrevista a Alejandro del Moral me da hueva la entrevista del teacher o sea pues la verdad es que la trata muy bien su bronca del teacher este casi casi disculpándola pero verdad que no te ofrecieron nada verdad si también que no se pase el teacher o sea es obvio obvio lo que está ocurriendo no le tenían que ofrecer ninguna diputación federal o sea Alejandra hoy la entrevista con López Dóriga es nunca me ofrecieron no voy a ser plurinominal no voy a o sea no hay ni siquiera una invitación abierta a formar parte del gabinete porque dicen que se va a ir hasta el gabinete de Claudia Sheinbaum ya se sienten en el poder no 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 nos equivoquemos Alejandra del Moral lo único que negoció se llama impunidad es lo único y todos los que se han doblado con el presidente con Morena han ido por impunidad o ustedes creen que Javier Corral de pronto que ya aparece a Tolini en los medios de comunicación que chinga le dio ay se me olvidó ahorita como se llama Acosta Naranjo perdón que madriza le dio Acosta Naranjo al exgobernador de Chihuahua y y que lamentable papelazo de verdad a Tolini suena mejor pero como todos los gobernadores pues tienen miedo tienen miedo de todo lo que hicieron de todo lo que robaron y el gobierno de la república lo único que tiene es dos caminos el camino a la cárcel con el expediente en la mesa o el camino a Morena levantándole la mano a Claudia Sheinbaum y así hemos visto enfilarse a todos y además poniéndose el chip o que creen que Monreal de pronto regresó al amor de los brazos de la 4T nada más porque le dio un shock en la cabeza y le cambió el chip no ni madres es temas de impunidad temas de impunidad con Alejandro Murat temas de impunidad con todos los que han vuelto embajadores y que los han sacado incluso si no pregúntenle a Sonora cuánto ha saqueado su exgobernadora pregúntenle a Hidalgo cómo les fue con Fallad todos los gobernadores les puedo presumir cómo nos fue jodido con Alejandro Murat y ahí viene Alfredo del Mazo que ya a mitad del sexenio ese ya se había doblado se había entregado eso debió haber sido el foco rojo y no entendieron finalmente le permitieron a Alfredo del Mazo que pusiera la candidata y la candidata oh sorpresa en plena campaña les voy a contar una cosa muy interesante en plena campaña una semana antes salió el reportaje fue tanto el escándalo que Alejandra del Moral canceló el cierre de campaña ya ni cierre de campaña se hizo se escondió no quiso dar entrevistas y el que calle otorga ¿saben en dónde nada más apareció Alejandra del Moral en lugar de hacer cierre de campaña y en lugar de entrevistarse bueno aceptar las entrevistas y decir por qué la acusaban de esto y deslindarse lo único que hizo fue sentarse en un programa que le hicieron en Atípica al TV y ahí terminó no lo vi pero ahora tengo el morbo de ver si a la Raki le preguntó sobre la denuncia que por la que la persiguen eso me gustaría mucho saber si en Atípica en ese momento en que la acusaron le preguntaron e indagaron al fondo o le permitieron que ella diera su versión y nada más esta es la portada del reportaje el reportaje fue publicado por un medio que se llama The Guardian déjenme buscarlo aquí está porque no me gusta no me gusta que crean que estamos hablando esta es la portada de Guardian y voy a hacer un scrolling para que vean este es el reportaje How a Mexican State es una reportera mexicana que arriesgó su vida por exponer una red de corrupción en el Estado de México María Teresa Montaño y The Guardian habla de cómo María Teresa investigó toda una red es impresionante el el reportaje cómo esta red de verdad es con empresas fantasmas con factureras con cómo lograron desviar miles de millones de pesos pero que cuando descubrieron que esta reportera los estaba investigando la comenzó a perseguir Alfredo del Mazo incluso la reportera tuvo que salir del país refugiarse por el acoso que estaba recibiendo por haber hecho esta gran investigación se trata de ella porque cuenta la historia de cómo fue construyendo esta investigación se trata de ella de cómo fue armando el rompecabezas de cuántos involucrados hay en esta red y cómo fue tejiéndola Alfredo del Mazo para que finalmente López Obrador terminara siendo un aliado de Alfredo del Mazo y en este reportaje estoy hablando del reportaje aquí 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 arriba esa es Alejandra del Moral esa es Alejandra la candidata ahí está Alejandra del Moral la candidata involucrada la candidata involucrada y no nos creyeron y nos acusaron de estar nosotros trabajando para Morena porque nos atrevimos a cuestionar a Alejandra del Moral díjole qué madriza nos dieron cuando les digo qué madriza porque también le dieron su madriza a Marco Alevario Turcote porque la revista etcétera lo publicó qué madriza nos dieron que no era el momento que éramos unos esquiroles de Morena porque estábamos dando a conocer esta noticia híjole no 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 habíamos blasfemado miren sabe qué me hubiera gustado estar equivocado y que la gente me dijera ya ves perro te equivocaste pero lamentablemente no fue así y la campaña se perdió el estado de México lo gobierna Delfina Gómez que es una ampona de verdad que debería estar en la cárcel Delfina Gómez y y hoy Xochitl Galvez recibe un verdadero insulto una una bajeza que a estos días de campaña le pague así porque Xochitl ayudó a Alejandra del Moral Xochitl varias veces habló viendo Alejandra la fue a apoyar no se vale que esta basura le haga esto en esta semana pero bueno es que o es eso o se va a la cárcel así de sencillo déjenme quitar un poquito la imagen vamos a regresar con la imagen que tenías les leo un poquito a ver vamos a agarrar una que esté ya muy muy sintetizada hay unas muy sintetizadas ligan Alfredo del Mazo y a candidata Alejandra del Moral con red de empresas fantasmas habrían desviado 5 mil millones de pesos 5 mil millones de pesos de Guardian esta por cierto esta nota salió el primero de junio el 31 de mayo perdón el 31 de mayo del 2023 la semana antes de la elección la semana antes de la elección como por estas alturas fíjense debe estar se repite bueno una investigación detalla una red de contratos empresas fantasmas para desviar miles de millones de pesos en el estado de México según esta investigación periodista periodística el gobernador del estado de México Alfredo del Mazo y su ex colaboradora Alejandra del Moral quien es bueno quien era candidata de va por México a la gubernatura estaban involucrados y vinculados a una extensa red de corrupción que involucra también a otros funcionarios y habrían desviado 5 mil millones de pesos del erario mexiquense el diario británico de Guardian es en colaboración con la OCCRP y Forbidden Stories publicó una investigación encabezada por María Teresa Montaño y otras 5 periodistas en esta investigación Montaño relató como fue amenazada y secuestrada en el estado de México mientras investigaba los contratos públicos del gobierno estatal así así de perros la secuestraron la investigación reveló que entre el 2018 y el 2022 el gobierno del estado de México habría contratado alrededor de 15 empresas fantasmas a través de la celebración de 40 contratos con un valor de 5 mil millones de pesos o sea la investigación digo el periodo de la corrupción fue exactamente un año antes de la elección el gobierno federal lo tenía detectado y lo sentaron y lo y lo y lo y lo pusieron en el banquillo la periodista María Teresa Montaño descubrió que algunos de los principales miembros del PRI en el estado de México estarían implicados en estos contratos entre ellos Erick Sevilla Montes de Oca y Alejandra del Moral ambos ocuparon cargos importantes en la Secretaría de Desarrollo Social del estado de México el reportaje afirma que los contratos más grandes fueron otorgados por dependencias del gobierno mexiquense encabezadas por Alejandra del Moral y personas cercanas a ella como Erick Sevilla ambos fueron titulares de esta dependencia en el sólido reportaje de Teresa Montaño que además fue titulado las empresas fachada que roban los recursos públicos en Edomex se menciona en aquel reportaje la existencia de contratos millonarios otorgados durante el gobierno de Alfredo del Mazo a empresas fantasmas o factureras por parte de diversas entidades del gobierno estatal siempre incluyendo el buen visto de Alejandra del Moral hasta octubre del 2022 en el 2023 la pone de candidata Alfredo del Mazo por ejemplo en el 2018 empresas fantasmas ubicadas en Coatzacoalcos obtuvieron un contrato por 40 millones 803 mil pesos de la CEDEM encabezada por Alejandra del Moral ese mismo año estas empresas instituto sean C&A Intelligent y Fixed Business obtuvieron otro contrato por 259.2 millones de pesos del consejo estatal de la mujer dirigido entonces por Melisa Vargas quien ahora es diputada y forma parte del equipo de campaña de bueno formó parte del equipo era diputada en aquel entonces y fue parte del equipo de campaña de Alejandra del Moral Eric Sevilla fue líder estatal del PRI no bueno Alfredo del Mazo lo armó todo y también formó parte del equipo de campaña de Alejandra del Moral Eric Sevilla también está involucrado en estos desvíos de dinero otro caso que se menciona en el reportaje de The Guardian es el de la empresa Zumbi Servicios Profesionales que recibió varios contratos incluido uno de 851 millones de pesos en el 2021 este contrato fue firmado por Vanessa Bernal Martínez quien al parecer es hermana de Eduardo Bernal Martínez operador político de Alejandra del Moral no bueno Alejandra del Moral es el 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 número 12 de las investigaciones de Guardian el número 2 wow no sirve a mí mi termo bueno perdón pero el calor está muy cabrón se descubrió un gran número de empresas fantasmas que recibieron contratos millonarios por servicios y y este absurdos digamos así absurdos como esmalte de uñas o una parrilla eléctrica o fuera del ámbito de la empresa contratada o sea los conceptos como para qué querían eso y por toneladas o sea esmalte de uñas del gobierno del estado no además se contrataron empresas asentadas en Nuevo León o Tamaulipas para servicios comunes y disponibles en el estado de México o sea por qué no contrataron empresas locales sin justificación por cierto en muchos casos se descubrió que las discreciones registradas no correspondían a ningún negocio o que las oficinas lujosas estaban completamente vacías la investigación fue realizada por el portal independiente The Guardian a The Observer dirigido por María Teresa Montaño en colaboración con la iniciativa Verificador de Servicio Público y Forbidden Stories con el apoyo de periodistas de The Guardian y en ese momento fue publicado en todos esos medios cinco medios en específico se identificaron al menos 40 contratos con claros indicios de malversación de recursos públicos del presupuesto del Estado de México aquí hago una pausa porque luego empiezan a chingar que hay las pruebas a ver todo el reportaje tiene las pruebas los contratos de los que hablan están en el reportaje cada uno y si en digital se puede desplayar contrato por contrato la investigación revela que detrás de estos convenios millonarios había empresas inconsistentes sin capacidad probada sin empleados o con poco personal estas empresas tenían domicilios ficticios o proporcionaban datos falsos lo que dejaba en duda el destino final de 5 mil millones de pesos sin contar los contratos inflados por servicios intangibles difíciles de fiscalizar en 2019 CNA Intelligent ahora con domicilio en Toluca recibió tres contratos más por un total de 907 millones de pesos en al menos uno de los documentos Melisa Vargas firmó personalmente por 237 millones otra empresa contratada fue Cebacon S.A.D.C.B. de Monterrey que es una tienda de productos de limpieza a granel escobas trapeadores es decir la dueña negó tener contratos con el gobierno en una entrevista con el periodista pero los registros del gobierno estatal mostraban contratos por 87 millones de pesos ni la dueña dice que no tenía contratos con ellos el reportaje de María Teresa Montaño cita otros casos similares describiendo la compleja red de simulación en la que según la investigación están implicados Alejandra del Moral y el gobierno de Alfredo del Mazo a raíz de esta investigación que fue publicada el 31 de mayo Montaño fue secuestrada en agosto del 2021 según sus declaraciones al diario El País fue amenazada y atada por tres individuos que la abordaron en un taxi y la llevaron a su domicilio donde robaron su computadora la tablet y su cuaderno de notas después de la difusión de un presunto desvío de 5 mil millones de pesos Alejandra del Moral canceló su cierre de campaña y su participación en un noticiero matutino de Televisa en su lugar optó por presentarse en un programa de YouTube del publicista Carlos Salasraqui estos cambios sorprendieron a los aliados panistas y perredistas de Alejandra del Moral ya que muchos tenían planes de asistir al cierre de campaña de Tlalnepantla el reportaje de The Guardian generó gran revuelo en las redes sociales especialmente debido a las similitudes con el esquema de corrupción conocido como la estafa maestra durante el sexenio de Enrique Peña Nieto quien es primo de Alfredo del Mazo ahora entienden por qué Enrique Peña Nieto y López Obrador se escriben y se y se hablan por teléfono siguen ligadísimos ligadísimos y este matrimonio entre Obrador y Peña Nieto viene desde que buscaban la gobernatura del Estado de México en fin bueno pues fue un reportaje que que calentó a los a los no puse puse la imagen del Google perdón fue un reportaje que calentó a los a los Xochilovers hoy Xochilovers muchos no todos pero algunos que están en Xochilovers pero que pertenecían a guerra a esta liga de guerreros en Twitter y la verdad fueron muy groseros y muy violentos porque se nos ocurrió en aquel entonces hacerles ver que que estaban estos antecedentes en fin bueno pues yo creo que no va a causarle más que este daño mediático a Xochilo pero si se me es una gran chingadera que trate hacia Xochilo porque Xochilo fue generosa con ella en su campaña yo lo dejo para la reflexión y quise retomar esta investigación de The Guardian para que no se espanten sino al contrario sepan realmente quién es Alejandra del Moral y entiendan por qué por qué jugó a como que querían que ganara pero no hacían por ganar y saben que con un candidato idóneo el Estado de México se hubiera ganado porque a pesar de todo lo que hizo en contra a pesar de todo eso el Estado de México iba muy muy bien y Delfina Gómez andaba tambaleando si hubieran puesto un candidato que no tuviera que ver nada con Alfredo del Mazo seguramente hubieran ganado el Estado de México y aquí es cuando los testimonios o las opiniones por ejemplo como la de Adriana Dávila que en aquel entonces levantó la voz y dijo no estoy de acuerdo en esta alianza en esta alianza para el Estado de México creo que deberíamos de ir con el PAN solos a competir en el Estado de México así lo dijo Adriana Dávila en aquel entonces y Bot se le fueron encima y la estuvieron tildando y el equipo de Marco Cortés la agarró a chingadasos pero ella levantó la voz y decía no al Estado de México debemos de ir solos y y el PAN puede ganar y que creen el PAN se hubiera ganado sin duda Marco Cortés cometió un terrible error haberle entregado la candidatura al PRI y haber sacrificado a un muy buen candidato pero estos errores no son casualidades en la política no existen las casualidades estas son situaciones que se van construyendo y maquilando para acomodar el poder como les place y ganar lo que a su interés conviene unos impunidad otros riqueza otros poder y al pueblo que se lo cargue la chingada soy su amigo Miguel Quintana el troll nos vemos en un siguiente podcast suscríbase al canal dele click a la campanita comparte el video comente el video y recuerde que ya este domingo son las elecciones 2 de junio hay que ir a votar no se haga bolas agarre un solo partido si a usted le gusta PAN delele con todo al PAN no se pierda si a usted le gusta el PRI delele con todo al PRI y si le gusta el PRD dele con todo al PRD no se pierda nada que hay 5 sistemas no para que nos hacemos bolas escoja usted y y vayas en cascada desde el 1 hasta todas las boletas con un solo partido defina el partido por el que va a votar y evite votar por Morena por el Verde Ecologista por el PT o por cualquier otro partido local que nada más sirven a los intereses de López Obrador en fin no todos los pristas son así como Alejandro el Moral no no es momento de escupirle al PRI porque Xochitl Galvez es candidata del PRI no cometamos ese error no odiemos al PRI porque Xochitl Xochitl tiene hoy en su corazón al PRI en su campaña en su boleta en su propaganda Xochitl necesita de los pristas de los pristas que sí se quedaron en el PRI de los pristas que sí aman a su partido y de los pristas que van a salir a luchar para el voto en pro de Xochitl Galvez por eso no generalice cuando hable del PRI la basura como Alejandro el Moral que bueno que ya se fue que lástima que les están dando impunidad porque debería de estar en la cárcel digo no lo estoy inventando ahí está The Guardian y dejo el link aquí abajo en la descripción el link del reportaje de The Guardian nos vemos en un siguiente podcast adiós 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 ¿con qué salimos? vamos a ver ¿con qué salimos? porque tenemos tenemos a Xochitl Xochitl no es mero trámite vamos con Xochitl este 2 de junio aquellos que creían que la elección era un trámite un trámite es en Venezuela un trámite es en Rusia un trámite es en Nicaragua en Cuba aquí no aquí los mexicanos van a decidir este 2 de junio con su voto quién nos va a gobernar y nosotros vamos a gobernar ¡Gracias!